... Vamos a centrar nuestro interés hoy en la Comedia La Italiana, entre los años 50 y los 80. Un espacio que se enmarca dentro del curso de formación permanente Cine, Música y Televisión en la Italia actual, ofertado por la UNED y dirigido por el profesor Salvatore Bartolotta. Es un focus sobre el cine italiano en su faceta de comedia desde la pobreza de la posguerra hasta la riqueza de los años 80. Nos acompaña Martina López, profesora colaboradora del Área de Italiano e Investigación en Formación del Programa de Doctorado Internacional en Filología de la UNED, con cuya ayuda estamos profundizando en los temas diversos sugeridos dentro de esta serie de programas, que es Comunicación, Lenguaje y Artes en Italia, ideada por el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del Área de Filología Italiana y del Programa de Doctorado Internacional en Filología. Una serie destinada a estudiantes de todas las nacionalidades que por diversas razones ya tengan referencias culturales de Italia y deseen iniciarse en conocer las nuevas tendencias del lenguaje literario cinematográfico, musical, televisivo, lleno gastronómico italianos. Profesora López, ¿qué tal? Muchas gracias por aportar su conocimiento sobre el tema que hoy nos ocupa y bienvenida. Buenos días, Ana, gracias. Comedia en la italiana entre los 50 y los 80. El cine italiano siempre fue capaz de retratar con mucha profundidad y tridimensionalidad la realidad social del país. El género de la comedia, muy loado por otra parte, además permite mantener un tono sagaz y divertido en la narración. ¿Cuáles son las características que definen esta época artística? Sí, más que un género en particular, el término indica un periodo, desde la década del 1950 hasta finales de la década del 1970, en el que el sector cinematográfico italiano estaba creando las mejores comedias en el mercado mundial, con algunos rasgos habituales, como la sátira de la moral, sin miedo al ridículo, un sólido concentrado de temas sociales candente relacionados con el sexo, la separación, el control de la natalidad, el matrimonio del clero, el auge económico de la nación y sus múltiples efectos, el impacto religioso, así como un orden burgués dominante, a menudo caracterizado por un notable trasfondo de infelicidad e insatisfacción social. Realmente se podría decir que este género es una mutación del neorealismo, otra corriente muy importante en el cine italiano, que tenía como punto de partida un retrato más amargo de la realidad, más frío y desesperante. Con la comedia, la clave neorealista encuentra otra manera de expresarse. No se separa de la voluntad de inmortalizar la sociedad en una toma genuina y desencantada, pero lo hace sumando un cierto humor, atmósferas más ligeras, situaciones sarcásticas. Realmente el neorealismo no encontró mucho éxito en patria, hasta después de algunas décadas. Quizá por eso tampoco la comedia italiana halló rápidamente una definición en un cuadro teórico en el que inscribirse. Esta locución, comedia italiana, llegó en los años 70, cuando realmente el género ya se estaba desdibujando. Fue así como muchas intenciones del neorealismo que no habían conquistado el público en la versión originaria lo pudieron hacer gracias a actores más cómicos, pero sin perder algunas principales características neorealistas, como por ejemplo la actuación en dialecto. La primera peli que puede entrar en esta categoría trata de hecho de un argumento bastante dramático. Hablamos de Cómo persí la guerra, Cómo perdí la guerra, del director Carlo Borghesio, que tenía como protagonista un actor claramente cómico, Herminio Macario. Es la historia de un pobre hombre que por casualidad participa a diferentes guerras por Europa, volviendo al fin en Italia cuando ésta está ocupada por los nazis. Tuvo muchísimo éxito y dio inicio a una serie de comedias que tenían como argumento principal la guerra y sus consecuencias sociales. En varias de éstas participó Anna Mañani y otro gran actor de comedia, Aldo Fabrizzi. La pobreza del posguerra daba muchísimo juego para generar continuamente situaciones cómicas o satíricas. El mercado negro, la dispar distribución de la riqueza, la crisis de la vivienda, la relación entre militares y ciudadanos. Muchos autores de los guiones de estas pelis se escribían ya en la revista satírica Marca Aurelio y entre éstos encontramos Federico Fellini, Steno, Héctor Escola, entre otros. Hay un actor que en ese momento irrumpió en la escena para quedarse muchas décadas y ser el protagonista absoluto de la comedia italiana, el inolvidable e irrepetible Alberto Sordi. ¿Cómo era este actor? ¿Qué le diferenciaba de los demás para ser un referente de estos años en la comedia? Sí, efectivamente el siguiente paso para lograr definir la fisionomía de la comedia italiana fue la llegada de este nuevo actor-autor, Alberto Sordi, que se había construido un personaje diferente de todos los cómicos del cine anteriores como Charlie Chaplin o Totó. De hecho, no solo no era físicamente ridículo, sino que no era ni siquiera simpático, no hacía muecas, no era estúpido ni torpe. Era un italiano medio normal, corriente, católico, un tanto mentiroso, perezoso, astuto. Fellini le asignó el papel de protagonista en Lo sceico blanco, su experiencia en el mundo de la fotonovela, otro interesante fenómeno de esos años. E inmediatamente después le hizo interpretar Ivi Telloni, del 53, el joven perezoso que no duda en extorsionar a su hermana, excepto indignarse virtuosamente cuando ella se va de casa con un hombre casado. La aceptación incondicional por parte del público de este antiherói, cobarde e ingenuamente arrogante fue sancionada, pero, por el sedutore del 54, di Franco Rossi, sobre los intentos de un joven básicamente inofensivo de engañar a su mujer. Esta película supuso el encuentro de Sordi con Rodolfo Sonego, desde entonces su guionista principal. Fue el comienzo de casi un monopolio ejercido por el actor en el género de la comedia. Mientras continuaba apareciendo en muchas farsas más tradicionales, Sordi explotó la máscara que había inventado en numerosas películas, incluyendo Un herói de Nostri Tempi y La grande guerra de Monicelli, Tutti a casa, de Luigi Comencini y El vigile di Zampa, del 60. El médico de la mutua, muy divertido esa peli, siempre de Zampa. Algunas de esas películas habían explotado noticias bochornosas para las autoridades, como el caso de un policía perseguido por haber multado a un poderoso. Otras mostraban el fin de los ideales en Italia de la nueva prosperidad, por ejemplo, Una vita difficile o Il boom. En la peli La grande guerra, Alberto Sordi se unió a Vittorio Gassman, un famoso intérprete dramático que, sin embargo, no había tenido suerte en el cine, salvo como villano. Hasta que el propio Monicelli lo incluyó en I soliti ignoti del 58, una parodia divertidísima sobre grandes robos sin cómicos profesionales, salvo Totó, convocado por la productora preocupada por la ausencia de cómicos famosos, que regaló, sin embargo, un cameo inolvidable a esta peli. Sí, efectivamente, nos encontramos aquí ya con otro gran actor de la comedia italiana, quizás más polifacético que Alberto Sordi, porque trabajó muchísimo también en teatro, en diferentes papeles y en el doblaje. Hablamos, nos referimos a Vittorio Gassman, muy querido por el público y por los directores de cine. Sí, con Vittorio Gassman se accede al siguiente paso en la evolución de la comedia, cuando el director Rizzi le encargó un papel nacido para Sordi, el retrato de un fanfarrón extrovertido pero vacío, abanderado del boom eufórico que vivía el país en aquellos años. Hablamos del sorpasso, récord de taquilla en el 62. Pronto, junto a Vittorio Gassman, sus contemporáneos, Hugo Toñazzi y Nino Manfredi, también se especializaron en las variaciones de un tipo de personaje nacido con Alberto Sordi. Durante más de una década, estos cuatro actores mantuvieron la hegemonía de la amarga sátira costumbrista. Al cuarteto debe sumarse el más ecléctico Marcello Mastroianni, protagonista de la memorable Divorcio a la italiana del 61, con el que el director Pietro Germi rompió la lanza del naciente movimiento a favor del divorcio, presentando el paradójico caso de un siciliano que, para deshacerse de su esposa, primero organiza su adulterio y luego la mata públicamente por razones de honor. Habiendo descubierto la eficacia de esta clave paradójica, el moralista Germi la utilizó de nuevo en Sedota Abandonata, el 64, un panfleto sobre los matrimonios forzados, y en Signore e Signori, el 66, sobre las hipocresías de la respetabilidad en las provincias. También en Serafino, el 68, con Adriano Celentano, abordaría el tema de la miseria coniugal. Gracias al descubrimiento del hecho de que a los italianos les encantaba escuchar sobre sus defectos y sobre otros temas incómodo, vergonzoso, solo a la condición de poderse reír de ello, los primeros años 60 fueron la edad de oro de la comedia a la italiana. En el 62 se destacó La marcha suroma, de Risi, con Vittorio Gassman y Hugo Toñazzi, y al menos 15 películas atribuibles al género aparecieron en el 63, abordando muchos de sus temas típicos. Vemos en estos años también llegar al éxito a una de las más importantes directoras de cine italiano, Lina Wertmüller, que debutó con Ibasiliski, sobre la inercia de cierta juventud sureña. En los años 60, como apunta profesora López, empezó el apogeo de este género, pero a la vez se marcaron las premisas para su declive y desaparición. Háblenos de esas premisas, de ese proceso de declive. Sí, el cine de esos años con la comedia se aprovechó de los espacios que dejaba libre la televisión, monopolio estatal para la sátira a causa de la activa función de la censura, claro. Se recurrió también a la fórmula del cine por episodio, lo que permitió contratar a directores y actores célebres por periodos cortos que permitieran financiar las grabaciones. Héctor Escola hizo su debut como director con una galería de episodios con Gassman, siempre como protagonista, en Se permette, te parleamos di donne, del 64. Alta infedeltá, del mismo año, está formado por cuatro sketches sobre el tema del título. Son dirigidos por Helio Petri, Luciano Salce, Franco Rossi e Monicelli. Le bambole, de 65, de Risi, Comencini, Rossi y Bolognini, se centró en las estrellas femeninas, por ejemplo, la bemolgina Lolo Brigida, Monica Vitti e Virna Lisi. Alcanzando su auge, sin embargo, comenzó también su declive, a pesar de los intentos por renovarse. Se buscaron alternativas a los cuatro actores de siempre, lanzando otros nuevos sin demasiada suerte. Vemos Johnny Dorelli, Alberto Leonello, Paolo Villaggio y Lando Buzanca. Y en ocasiones, centrándose en las mujeres. De allí, una serie de comedias femeninas, pero la única actriz que se afirmó, se afianzó en este campo, fue Monica Vitti. Ya una intensa intérprete de las películas de Michelangelo Antonioni, gracias a Monicelli, descubrió su talento cómico en La ragazza con la pistola, en el 68, sobre otra tentativa de crimen por razones de honor. Hay siempre parte de esos intentos para encontrar nueva linfa vital que consolidara la comedia, la peli La Armata Branca Leone, de Monicelli, en el 66, una imaginativa reinterpretación de una edad media destartalada y macarónica, la que tuvo gran éxito. Algo cambia en la fricción de la televisión en los años 70 y esto se refleja inevitablemente también en la producción cinematográfica. ¿Qué cambios se están produciendo y qué deriva provocan en la comedia hasta entonces tan laureada? Sí, el cambio fue la relajación de la censura, fundamentalmente debido a un cambio social profundo después de las grandes revoluciones de los años 60 que conocemos. El auge de la televisión independiente hicieron que la comedia resultara menos transgresora y, por tanto, menos interesante. Los desnudos, la palabrota ya perfectamente permitidos, depauperaban a los guionistas de ese juego de alusiones que había atado al público en un pacto de complicidad. Quien supo aprovecharse sin escrúpulos de los lazos que se había roto fue el nuevo talento de Lina Bertmüller, ingeniosa mujer de la que ya hemos hablado, que lanzó su peli Mimi, metalúrgico, ferito en el honor, en el 72, y, dos años más tarde, su inolvidable Travolti da un insólito destino en el azzurro mare d'agosto, protagonizado por María Ángela Melato y Giancarlo Gennini, película que vivió en años más recientes su remake protagonizado por Madonna. Esos trabajos eran mucho más agresivos y mal hablados que sus predecesores. Además, Lla Bertmüller supo aprovechar la persistente tensión de la lucha de clase, cuestión que vivía los últimos coletazos antes de desdibujarse los años 80 gracias a la sutil mentira del bienestar generalizado. En un intento de no trascender ya en la comedia erótica para poder aguantar la competencia que la televisión ya le estaba causando, por no desviarse de sus raíles más característicos, la comedia se volvió cada vez más sombría. Recordamos entonces La grande abufata, la 73, de Ferreri, una alegoría del consumismo que muestra a cuatro amigos gourmet que se suicidan a fuerza de comer. O fin que Che Guerra, Che Esperanza, la 74, dirigida e interpretada por Alberto Sordi, dibuja la figura de un comerciante de armas que, denunciado, quisiera dejar su turbio oficio, pero se ve obligado a continuarlo por mantener a su propia familia en el bienestar lujoso a la que ya estaba acostumbrada. Y no podemos no nombrar una de las interpretaciones más altas de Alberto Sordi en Un borghese piccolo piccolo del 77, de Monicelli. Sordi es un gris funcionario que apresa, tortura y mata atrozmente al delincuente de poca monta que mató a su amadísimo y único hijo durante un robo. En Caro Papá del 79, de Risi, un joven manifestante se convierte en terrorista y tiene la tarea cumplida de disparar contra su propio padre, un rico industrial. Victorio Gasman. ¿Podría decirse, profesora López, que con Cherabamo Tanto Amati de Torescola, de 1974, el género de la comedia, la italiana, en cierto modo, echa el telón, cierra una época? En la peli Cherabamo Tanto Amati, tres amigos hacen balance de lo que han llegado a ser en 30 años. En las décadas siguientes, resurgiendo ocasionalmente con productos a veces bien recibidos por el público, como, entre muchos otros, Amici Miei, de Monicelli en el 75, La Familia, del 87, de Escola, Parenti Serpenti, del 92, Epanni Sporki, del 99, de nuevo, de Monicelli, la comedia que tanto éxito había recogido deslizaba hacia la narración de historias privadas y no presentaba ya, sino raramente, esas características de sátira comentario candente a las que debía su especificidad. En especial manera, en Amici Miei, una obra que todavía mantiene un cierto éxito también en un público relativamente joven, fue capaz de conyugar momentos realmente muy cómicos que se quedaron en el imaginario colectivo italiano, con reflexiones profundas sobre la vejez como elemento profundamente excluyente, la insatisfacción de la vida burgués, así como la incapacidad de alcanzar el amor. Algunos ejercicios cinematográficos con temas similares de autores de la generación más reciente, como Mediterráneo, del 91, Puerto Escondido, del 92, de Gabriele Salvatores, Ferre de Agosto, del 96, de Paolo Virzi, o nuevamente las comedias del actor y director Carlo Verdone, han dado lugar a que se hable de resurgir de los esquemas de la comedia italiana, pero nada de esto impidió que algunos denunciaran y denuncien la decadencia definitiva del género. Comedia a la italiana entre los años 50 y los 80, un espacio que se enmarca dentro del curso de formación permanente cine, música y televisión en la Italia actual, ofertado por la UNED y dirigido por el profesor Salvatore Bartolotta. Es un focus sobre el cine italiano en su faceta de comedia desde la pobreza de la posguerra hasta la riqueza de los años 80. Hemos retrocedido en el tiempo para analizar la comedia a la italiana entre los años 50 y los 80 y nos ha ayudado a entender esta época artística Martina López, profesora colaboradora del área de italiano e investigadora en formación del programa de doctorado internacional en filología de la UNED. Este, recordamos, es un espacio de radio de la serie de programas Comunicación, Lenguaje y Artes en Italia, ideado por el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de filología italiana y del programa de doctorado internacional en filología. Una serie destinada a estudiantes de todas las nacionalidades que, por diversas razones, ya tengan referencias culturales de Italia y deseen iniciarse en conocer las nuevas tendencias de lenguaje literario, cinematográfico, musical, televisivo, lleno gastronómico italianos. Profesora López, como siempre, ha sido un placer escucharla y poder enriquecernos con sus aportaciones. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ana. Hasta pronto. Sí, hasta pronto, porque les emplazamos a una próxima cita en un programa como este que pueden volver a escuchar desde nuestro canal multimediacanal.uned.es y en YouTube Radio. Gracias por elegirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!